con un talento particular, Sasa cantando y Milan tocando el piano. Tanto ha sido el éxito de Acróstico, que solo dos días atrás sumó 50 millones de streaming en Spotify y este 2 de junio superó los 100 millones de reproducciones en YouTube. Algo deseado por cualquier artista, incluso de Shakira, acostumbrada tanto a la fama como a lo bien recibida que es cada canción que lanza. Valga recordar que para darle un streaming a una canción, en este caso Acróstico, Spotify, en el caso de YouTube ocurre lo mismo, aunque tiene una regla más. Si el mismo usuario repite la canción, no contabiliza más de una visita debido a la presencia de Coquiz. Quien compartió la buena nueva fue la propia Shakira, en su cuenta de Instagram, donde suma más de 86 millones de seguidores. En sus historias subió un fragmento del video oficial de Acróstico y con el número 100, haciendo referencia al número de reproducciones en YouTube que alcanzó en apenas dos semanas. Ver que la cantante barranquillera en el día de hoy sale a la luz con un nuevo comercial de un producto alimenticio muy apetecido por los jóvenes de ahora. La cantante fue contratada para publicitar la marca de papitas fritas llamadas sabritas, de origen mexicano. Shakira, según cuentan algunos publicistas que estuvieron durante el rodaje del comercial, se mostró con un gran profesionalismo, pese a lo innovador del producto publicitario, que muy pronto saldrá a la luz en los diferentes medios del país azteca. Se le puede ver con su vestido rojo y su cabello suelto. Ya.